Este es mi pelo después de un mes de vacaciones, vamos a recuperarlo. Este es el aceite de coco que yo uso, les voy a mostrar, es prensado en frío y es virgen. Tiene que decir cold press o prensado en frío y que no sea refinado. Y lo primero que hago es separar por secciones el pelo. Agarro un poco del aceite en una cuchara, lo caliento en mis manos, porque como pueden ver es duro, y una vez ya está así derretido, lo paso y yo se lo pongo desde la raíz, porque ayuda también a que el pelo crezca. Una vez ya está aplicado, lo que voy a hacer es que voy a desenredar con un cepillo, porque mi pelo está súper enredado. Lo desenredo también para que se distribuya bien. Y después paso con una peinilla y peino siete veces cada mechón, para que se impregne bien cada mechón y se meta bien adentro de la cutícula del pelo. El secreto para quitarse el aceite de coco más rápido es usar el shampoo así en seco, sin mojarse el pelo, y pasarlo por todo el pelo antes de entrar a la ducha y masajearlo. Antes de prender la ducha les voy a mostrar el otro producto que uso después de juagarme esto, que es este para mantener el color, este es de Kerastase, y se llama Blonde Absolute, y miren esto, esto es súper súper morado, y va a quitar todo el amarillo. Después de juagarlo, aplico esto bien en todo el pelo, lo peino y lo dejo tres minutos. Y se ve el pelo con la cutícula sellada por el aceite de coco y restaurada. Sígueme para más tips.